Música Hola soy Jordano Castañeda y vamos a ir a un río llamado Saporumi, vamos Vamos a ir a Saporumi, es vía Pano, aquí en Tena, puedes ir en taxi o en bus Señora, yo soy Saporumi, pero como a mi me gusta ir rápido, voy en taxi Música Señora, ¿cuántos? ¿A cuánto de aquí está Saporumi? A 20 minutos Vamos directo a Saporumi Música Significa sapo, sapo de piedra, piedra del sapo Música Música Estamos en Pano, pasando Pano ¿Cuál es la energía? Cinco dólares Oh my God Gracias Chao Que les vaya muy bien Gracias Bueno, atrás había muchos carros, full gente y ahorita estamos yendo al río Vamos a ver el río Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Te recoquetea, duera y busca boya Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Hay una cabañita donde puedes sacarte la ropa y irte a bañar Vámonos Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Tachichorreal Tachichorreal Tachichorro, tachichorro, paramos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un poco de bomba Y un otro agua en sangría Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un short de coquito Y como dice Furti, vamos a darle despacito Pa' que te sueltes Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla Esa es la piedra de Sato Rumi Y aquí se puede saltar Hola, buenas tardes Aquí en Sato Rumi se pueden encontrar comidas típicas Así como aguas, colas y cervezas Y espero que visiten acá Sato Rumi Porque es un lugar bonito, hermoso Que pueden disfrutar del agua Que a uno le va a gustar Los ríos de Tena se están secando Por favor, no contaminen El agua es más importante que el oro Aquí en Sato Rumi pueden recibir hidromasajes Aquí en Sato Rumi también hay talleres de bútbol Para jugar como los que están atrás Con su padre e hijo Esta barca es alquilada por aquí Por Sato Rumi Producción está muy loca Esto es pecho de madera de balsa Y aquí está dejando con un palo De, 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 de Esta piedra la llamo Sato Rumi Porque es una piedra de Es un sapo hecho piedra Más adelante Producción Más adelante hay Como decir De las antigüedades Descrito Sapos Letras en idiomas muy rascos Como de la La de la raza Kichu La raza Kuchamama No contaminen los ríos El agua vale más que el oro Ahorita vamos a ir a dejar la balsa Con producción Y la otra producción que no graba Y la producción vamos a ver 25 4 3 Y ve Hasta ellos ya huyan Miren María Y esto fue Sapo Rumi Si quieren más videos De, de De Jordano Cosañero Suscríbanse a mi canal Y dale un like Ahí, ahí atrás Está la piedra de Sapo Rumi Aquí abajo Saben estar peces Y nos vemos